Pa' que baile la gente del Callao No sé por qué alguna gente no se puede soportar Cuando el bus a ti te espera que acabes de llegar Y aquel que llega de último es el que no hace la cola Y hay quien a veces le falta el respeto a una señora Al fijarse que el agua ya viene por la rotonda Salen corriendo pa'lante como si fuera una tromba Para subir a la puerta se empujan unos a otros Y apretados en el estribo se les desfigura el rostro Y en la próxima parada nadie se quiere correr Y muchos tiran las caras cuando así grita el chofer Y muchos tiran las caras cuando así grita el chofer Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Porque no dan el asiento a la vieja caridad Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Pero que nadie, que nadie venga diciendo Que no cabe ni uno más Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Que lo que quiero es que se pare el caballero Y le dé el asiento a la señora al parazán Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Y aquel muchacho que lleva el peso en la mano Que lo pase para acá Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Tentele mucha sea cachita que trae la niña a cargar Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Si no se ponen de acuerdo esta guaguaro se va Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Chicanero 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 Corranse ahí caballeros se echen un paso pa' atrás Que tú va a ver y que tú verás Echen un paso pa' atrás Hoy estoy seguro que este problema se resolverá Echen un paso pa' atrás Como la gente tiene conciencia cooperará Echen un paso pa' atrás Y al que subió por la puerta de allá Echen un paso pa' atrás Ay, ay, estoy pidiendo permiso al público presente Ayúdenme por favor Ustedes que son vigente Señoras y señores Consideren mi trabajo Para que puedan subir los que quedaron abajo Hay una señora en el hospital mental Porque la volvieron loca En un bus que va a salgar Corranse ahí 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 Caballero Sechen un paso pa' atrás Pongan atención señores A lo que voy a cantar El problema de los buses Eso tiene que cambiar Cuando lleguen a la parada Hagan la coda No se le ve tan alante A la niña que va sola Pon las manos arriba ahí Pon las manos arriba ahí Pon las manos arriba ahí Con las manos arriba ahí Ay mamá esto se ha puesto caliente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Pero que no te pongas a jugar con el cable y la corriente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Que si se moja la 110, se multiplica dos 20 Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Este problema de los buses siempre lo tendré pendiente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Que baila el soldado, el capitán y el teniente Esto se ha puesto caliente Mi gente, mi gente especial Esto se ha puesto caliente Este problema para la semana siguiente Esto se ha puesto caliente Ay, oye, no me mires así Esto se ha puesto caliente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente Ay, mamá, esto se ha puesto caliente